Todo Lo que tengo en la vida Mi ternura escondida Mi razón de vivir Todo Te lo diera contento Porque tu pensamiento No apartarás de mí Pero ¿Cómo no me has querido? Y lo que te ofrecida No te puede importar Mueve La esperanza cambió Pues siéntolo todo Nada te puedo dar Eh, eh, eh Eh, eh Pero ¿Cómo no me has querido? ¿Cómo no me has querido? Nada te puedo dar Nada te puedo dar Teniéndolo todo Nada te puedo dar Nada te puedo dar Nada te puedo dar Bueno, no me has querido Nada te puedo dar